Si su anterior fuga ya fue sonada, la fuga del penal del puerto de Santa María hizo de El Lute el preso más codiciado por las autoridades españolas, enemigo público número uno. Movilizaron efectivos como nunca hasta entonces y ofrecían una recompensa de hasta 300.000 pesetas para quien diera pistas sobre su paradero. Se me utilizó como chivo expiatorio, no es lo que yo hacía, sino que hay que utilizar este elemento porque no se puede hablar de libertad, no se puede hablar de cultura, no se puede hablar de cosas, entonces hay que hablar del lute. El lute estuvo fugado de la justicia durante dos años y medio. En ese tiempo utilizó todo tipo de escondrijos y argucias para burlar a las autoridades. En sus correrías le acompañaron sus hermanos Lolo y Toto y ya al final, durante su estancia en Granada, también su hermana Esperanza, su cuñada y sus sobrinos. El lute incluso contrajo matrimonio por el rito calé con Frasquita, una joven de la familia gitana de los gatos. El matrimonio duró poco, pues no mucho después, el 2 de junio de 1973, las autoridades le cercaron y detuvieron en la barriada de Juan XXIII en Sevilla. Y me hicieron el penal a medida del lute, para que no se vuelva a fugar. Y como no podía fugarme, pues empecé a estudiar y a escribir. Las tiras de papel higiénico escribían ellas y las metía, la guata que tienen los puños de las camisas, tiene dentro una guata que yo quitaba eso y metía con una horquilla con alambre, metía las tiras de papel higiénico aquí dobladas, bien planchadas, la volvía a coser y las sacaba para afuera porque permitían que la familia te lavase la ropa. Así, el lute escribió sus memorias, que ya había iniciado tiempo atrás cuando estuvo escondido en un colector de aguas fecales en Sevilla. Se publicaron después, con la llegada de la democracia, bajo los títulos de El lute camina o revienta y Mañana seré libre. Con la democracia, el lute pasó a ser un personaje admirado por muchos, como víctima rebelde del régimen anterior. La gente, la sociedad, empezó a comprender que resulta que yo era un hombre que lo que luchaba era por la libertad, pero que yo no hería ni hacía daño a nadie, ni me comía a los niños crudos. El renombre de El lute llegó a cruzar fronteras e incluso inspiró una canción a uno de los grupos extranjeros más de moda entonces, Bonnie M. Curiosamente, también uno de los poemas de El lute, Quisiera, interpretado por Jerónimo, fue el ganador del Festival de la Canción de Benidorm en el año 1980. Mientras tanto, El lute siguió cumpliendo condena sin más intentos de fuga y dedicado al estudio, hasta 1981, cuando consiguió el indulto definitivo. Había estado 18 años en prisión. Su reinserción en la sociedad fue ya como un hombre completamente diferente al kinky que una vez robó unas gallinas. Incluso, aunque hay quien asegura que no tiene el título de abogado del que presume, Eleuterio Sánchez defiende que hizo la carrera de derecho y que llegó a ejercer de abogado. Es que a mí me tienen que pedir el título de derecho si yo voy a ejercer como abogado y me voy a matricular en el colegio de abogados. Si no, no. Cuando he hecho alguna defensa en Madrid, sí he tenido que presentarlo y he tenido que matricularme, he tenido que colegiarme en Madrid. Claro que sí, pero como ya hace más de 20 años que no ejerzo. Desde entonces, el LUTE se ha dedicado principalmente a dar conferencias y charlas, incluso en los mismos penales en los que ha estado. Ha participado en programas de televisión contando su testimonio, llegando a colaborar unos meses como documentalista en radio con Jesús Quintero y en alguna sección en programas de televisión. Además, hasta el día de hoy ha publicado seis libros. Y seguimos. Entre otras cosas, porque yo escribí para liberarme, porque yo siempre tuve conciencia, vamos a ver, nunca tuve conciencia de ser mala persona. ¿Verdad? Esto puede sonar ahora mismo un poco, pero es cierto, nunca tuve conciencia de ser mala persona. Nunca. Hoy en día aseguran no sentir nada especial cuando tropieza con la Guardia Civil. Absolutamente nada. Incluso tengo algunos amigos y actualmente, no actualmente, desde hace ya bastantes años, inclusive cosecho muy buenos detalles por parte de la Guardia Civil. De su pasado, el LUTE reconoce los errores, pero no siente arrepentimiento. No, no, no. A mí esa palabra, lo de arrepentir, me suena mal. Es mea culpa, mea culpa no. Yo, lo que sí me hubiese gustado, que haber hecho algo más edificante y más generoso en favor de la colectividad, en favor de la sociedad. Si de niño, con tres o cuatro o cinco años, hubiera podido ir, como todos los niños hoy van, afortunadamente, al colegio, ¿qué sería el LUTE hoy? No lo sé. ¿Qué sería? Posiblemente sería un hombre importante y no hubiese pasado por este lodazal que me han llevado los medios. Y esa parte sí me importa. Y me pesa. No haber tenido esa oportunidad que tienen todos los niños. Eso sí lo lamento. Y no ha sido culpa mía. No. No ha sido culpa mía. Culpa mía ha sido que me fugase. Culpa mía ha sido que yo reaccionase ante las banderillas de fuego, como hacen con los toros de Lidia en la plaza. Eso sí, porque podía haber hecho como otros muchos. Sentarte por el suelo y decir, aquí me las den todas. Ahí es donde salió el rebelde. Ahí salió el rebelde. Cuando vi todo y cuando tomé conciencia de todo, voy a superar todo. Y un día, un día, os diré lo bestias y lo brutos, y los zoquetes y lo injustos y los asesinos que sois. Os lo diré en vuestra cara. Y ese día llegó. Ya hace tiempo que ha llegado. Su vida personal la rehizo, ya hay libertad, primero con Carmen Romero, con la que tuvo otro hijo. Y a finales de los años 80, con la enfermera sevillana Carmen Cañabate, con la que tuvo dos más. En total, hoy en día, tiene cinco hijos de tres parejas diferentes. Y asegura tener con todos buena relación a pesar de todo.